Hola chicas, mi nombre es Flor Ledesma, para quienes aún no me conocen y el día de hoy estoy aquí para realizarles el haul de la campaña número 7 del corso. El día de hoy nos estuvo llegando mi pedido y nos estuvieron llegando 8 cajitas, además de que nos llegaron 6 accesorios extra. Y también nos estuvo llegando una cajita de un pedido complementario que por ahí estuve solicitando extra a mi pedido. Y pues chicas, ya tengo por aquí nuestras cajitas, las tengo totalmente selladas, las voy a estar abriendo aquí junto con ustedes. Tengo por aquí la primer cajita y pues paso a abrirla para mostrarles los productos. Y pues chicas, la primer cajita viene así, veo que incluye algo de catálogos, entonces voy a estar sacando los catálogos para después poder mostrarles los productos. Y pues chicas, por aquí tengo los catálogos, como pueden ver solicité muchísimos catálogos, me gusta solicitar muchos catálogos para así poder compartirlos y pues que no nos falte venta. Lo primero que tenemos en esta cajita son estos 8 labiales Forever, por ahí en nuestro catálogo de Level venían algunos labiales al 2x1, te estabas llevando 2 labiales por 219, entonces estaba súper bien esa promoción y algunas de nuestras clientecitas estuvieron aprovechando. Otros labiales que también venían en 2x219 son los Infinite Absolute de Level, entonces nuestras clientecitas estuvieron aprovechando. Y también me solicitaron estos 7, por aquí tengo y encontré este otro labial Forever, estaba súper padre esa promoción ya que podías combinar algunos de nuestros labiales de Level y llevártelos en 2x219. También los Duo Amplifian y los Strong Lane Tense también venían al 2x1, así que tengo por aquí estos 4 que también son pedidos. Otros labiales que tenemos por aquí son estos 12 Duo Tattoo, estos labiales ya ustedes los conocen, duran muchísimo, son a prueba de agua, incluso los recomiendo hasta para ir a nadar, la verdad que están súper padres, además de que tienen padrísimos tonos. Y pues tengo por aquí estos 12 que son pedidos. Y de la misma línea Color Fix de Essica tenemos por aquí estos Iconic que son 8 labiales en barra, estos también tienen larga duración, mínima transferencia, pero la verdad se los súper súper recomiendo, también tienen tonos padrísimos y como les digo tienen una mínima transferencia. También de Essica tenemos por aquí este líquido Tattoo y como les digo que viene todo revuelto, veo por aquí otros 2 Iconic. Tengo por aquí también de Essica estos labiales Hydra Color Mate, estos también tienen padrísimos tonos y esta campaña me parece que venían en 100 pesos. También son de larga duración, pero estos no son a prueba de agua, pero tienen muy muy buena y bonita pigmentación. Entonces tengo por aquí estos 6 que son pedidos. Tengo por aquí estos 2 labiales en crema, en barra de la línea Cyplay de Sison. Estos me parece que venían en 75 pesos. Y tengo por aquí estos 2 bálsamo. Recuerden que también tenemos variedad de hidratantes. Tenemos estos de Sison y también tenemos por aquí algunos en Degel. Tengo por aquí este Hidra Bomb, que es un labial también en barra de la línea Cyplay. Y este Gloss de la línea Cyplay es un brillo en Gloss, en tonito rosa Strawberry. Y pues estos 2 también son pedidos. Tengo por aquí estas máscaras de cejas. Si tú estás buscando una máscara con algo de color para tus cejas, tenemos estas de Sison. Y también tenemos esta de Essica, que es la Tink Brow Pro, que también sale súper bien. Así que recuerda que también tenemos variedad en máscaras de ceja. Y por aquí tenemos de Essica estos 3 delineadores en punta pincel, es decir, en punta fina de la línea EYE Pro. Recuerda que tenemos delineadores en diferentes tonos. Y tenemos en punta delgada y en punta gruesa, para que así pues tú puedas decidir cuál es el que más tú necesitas. Como también en delineadores, tengo por aquí este delineador azul pacífico. Este es en lápiz, es de Essica. Y tengo por aquí este delineador tipo plumón de la línea Studio Look. Este es en tono negro y también son pedidos. Y de level también tenemos este delineador en negro, así que como puedes ver también tenemos gran variedad de delineadores en nuestros 3 catálogos. También tengo por aquí este rubor que es de Sison, este es en polvo. Y también tengo por aquí de Sison estos anillos, me parece que son unos aretes. Que me parece que son los que estuve solicitando en campañas anteriores que van aquí en la parte de arriba de tu oreja. Estos me los estuvieron solicitando, están selladitos, pero por ahí se los estuve mostrando en un video de campañas anteriores. Y por aquí ya solamente tengo esta muestra del auténtica de Sison, que voy a tener por ahí por si alguien quiere conocer ese aroma. Bueno pues chicas, en esta caquita ya es todo, lo único que tenemos por aquí son estos alrededor de 45 labiales Studio Look. Todos son pedidos. Ustedes ya conocen estos labiales, les encantan, son mates, tienen gran variedad de tonos, súper padres y duran muchísimo y obviamente no transfieren. Venían esta campaña en $95 pesos, así que nuestras juntas estuvieron aprovechando y nos estuvieron solicitando alrededor de $45. Como les digo, ya los dejé todos aquí en esta cajita para de ratito separarlos. Y pues en esta cajita ya es todo. Ya tengo por aquí nuestra segunda cajita, la voy a abrir junto con ustedes. Les muestro rápidamente cómo viene esta cajita. Y lo primero que tenemos por aquí son estos desodorantes de la línea Sweet Black. Tienen un aroma de esa fragancia. Son 7 desodorantes los que me estuvo solicitando una clientecita y pues si nos estuvieron llegando los 7, ya los tengo aquí para entregarse. Lo siguiente que tengo por aquí es este estuche de aretes Lamy Gold. Se llama, son de Saison, son 20 pares de aretes. Y como pueden ver, esta cajita viene totalmente sellada y no los voy a poder abrir para mostrárselos ya que son pedidos. Por aquí tengo un desodorante extra. No sé si me haya equivocado o lo haya solicitado extra o se ha pedido de alguien más, la verdad no recuerdo. Pero recuerden que si por ahí tengo algunos productos disponibles, se los voy a estar publicando en mis redes sociales para que por ahí estén al pendiente. Tenemos por aquí otro rubor en polvo de Saison. También tenemos esta base Pro Yaluron que por ahí me resultaron algunas agotadas, pero bueno, esa sí nos llegó. Tenemos por aquí este Vibranza Addiction que me parece que se venía en un set. Tenemos por aquí este Serum Nocturno de Le Ver. Ustedes ya saben que esta línea nocturna se la súper, súper recomiendo. Tenemos el suero y el hidratante. Por ahí me estuvieron solicitando todo el set, así que por aquí va a salir más adelante los demás productos. Otro que también me estuvieron solicitando en set junto con el Elixir es este desmaquillante. Ustedes ya saben que este desmaquillante retira hasta el maquillaje a prueba de agua sin estar batallando. Se los súper, súper recomiendo. Es el desmaquillante de Lebel. Y por ahí me lo estuvieron solicitando en set junto con el Elixir de cabello. Me parece que esta fragancia la voy a tener disponible. Es la Satin Nude de Le Ver. Tengo por aquí este You Mini que por ahí venía junto con el grande en un set y es pedido. Tengo por aquí esta Concentré Antiedad de Día que me parece que esta también la voy a tener disponible. Tengo también por aquí estos dos Mon Le Bel Edición Especial que de hecho por ahí me estuve solicitando uno. Más que nada me lo solicité en set por un reloj súper bonito en un tono rose gold que la verdad se veía súper padre. Pero me parece que me salió agotado el reloj así que creo que voy a tener disponible la fragancia. De caballero tengo por aquí la Nicole que esa me parece que también es pedido. Y tengo por aquí estos dos Vibranzas que tienen un aroma dulce, súper rico que también son pedidos. Por aquí nos salió la limpiadora nocturna. Ya ven que les comenté que me estuvieron solicitando toda la línea. Pues por aquí tengo esta limpiadora. Y por aquí están los Elixir que les comenté que venían junto con el desmaquillante. Este es un tratamiento a base de oleos de Le Bel. Es para el cabello. La verdad te lo restaura súper padre. Se lo súper súper recomiendo. Desde la primera aplicación van a notar cambios. Y pues creo que voy a tener uno disponible también por si alguien le interesa mándenme un mensaje. Tengo por aquí este Mon Ruby que también es pedido. Y este ID de 50 ml que me parece que venía con el grande también en un set. Y también es pedido. También tengo por aquí estas perlas que te ayudan a darle un color a tu piel. Un tono como tipo bronceado. Y estas también son pedidos. Y continuando con esta cajita tenemos por aquí otro Mon Le Bel que me parece que solamente voy a tener uno disponible. Pero los otros dos son pedidos. Tengo por aquí estas fragancias auténtica. Está la auténtica original y la nueva auténtica Pives. Por ahí venían en un set. Y me estuvieron solicitando algunos sets. Tengo por aquí estas 5 auténtica normal. Y tengo por aquí 6 auténtica Pives que la verdad creo que voy a tener una disponible. Pero la verdad no me voy a arriesgar a abrirla porque no estoy segura que la vaya a tener disponible. Entonces me voy a esperar al final a que empaquete mis pedidos para poder saber si voy a tener una disponible. En caso de que tenga una disponible como no tengo esta fragancia la voy a estar abriendo para tenerla de muestra. Por si alguien le interesa conocer ese nuevo aroma. Y pues chicas en esta cajita fue todo el pedido. Paso a mostrarles la siguiente cajita. Ya tengo por aquí nuestra siguiente cajita. La voy a abrir junto con ustedes. Y pues chicas esta cajita viene así. Veo que en su mayoría son la nueva Fleur Icon y algunos otros productos. Recuerden que esta fragancia es nueva y venía en un set junto con la Fleur Original. Entonces por ahí algunas de nuestras clientas estuvieron solicitando estos sets. Es por eso que tengo por aquí varias de estas fragancias. Lo siguiente que tengo por aquí en esta cajita son estas 4 hidratantes de manos con un aroma a durazno. Son de la línea Spa Collection de Leve. La verdad que tienen un aroma súper rico y la verdad que sí se las recomiendo. Me estuvieron solicitando esas 4 y creo que las 4 son pedido. Tengo por aquí este brillo de la línea Gel Card de Essica. Tengo por aquí estas bolsitas de Leve que me imagino que venían en algunos sets. Entonces ya las tengo aquí para entregarlas. Y por último en esta cajita tengo 30 de las fragancias Fleur Icon. Que como les digo es un lanzamiento. Entonces por ahí me estuvieron solicitando unas nuestras clientas. Y además yo estuve solicitando algunas extras. Ya que se acerca 10 de mayo. Entonces quiero tener fragancias disponibles para entrega inmediata. Para esos detallitos especiales. Así que si te interesa alguna fragancia. Estás buscando algún detallito. Mándame mensaje que tenemos variedad de productos. Así que en esta cajita ya fue todo. Paso a mostrarles la siguiente cajita. Y pues esta cajita viene así. Lo primero que veo por aquí es esta mantequilla hidratante. De la línea My Moment de Saison. Este es pedido. Tengo por aquí esta colonia Tazte Pop. Que también es pedido. Esta tiene un aroma dulce súper rico. Tengo por aquí estas dos Glow to Shine. Que son unas cremitas hidratantes corporal con algo de brillo. Por ahí se las estuve mostrando en nuestro haul anterior. Entonces tengo por aquí estas dos que son pedido. Tengo por aquí este I. Que les comenté que venía junto con el mini en un set. Este es el de 100 ml. Y ese también es pedido. Tengo por aquí esta loción corporal. Que es de la fragancia Elixir Mítica Elixir de Lebel. Y pues también es pedido. Tengo por aquí esta loción perfumada de la fragancia Mítica. Que también es pedido. Y tengo por aquí este mini Mítica. Y pues chicas en esta cajita es todo. También lo último que tengo por aquí son estas 13 fragancias de la Bleu Intense. Ya saben que esta fragancia tiene un aroma gerbal. Es de caballero. Tiene un aroma fresco súper súper rico. Y esta campaña venían dos Bleu Intense por tan solo 499. Cuando regularmente el costo de una por sí solita es de 469. Así que estaba súper bien esta promoción. Ya que eran las dos por 499. Así que estuvieron solicitando varias. Y por aquí tengo estas 13 que son pedido. Y pues chicas ya tengo por aquí la siguiente cajita. Está igual totalmente sellada. Así que paso a abrirla. Y pues chicas esta cajita viene así. Lo primero que veo por aquí son estos You. Que ya saben que esta fragancia tiene un aroma cítrico. Súper rico. Es un sec. Y estas dos son pedido. También tengo por aquí estos You Emotion. Este es de Dama. Tiene un aroma también cítrico floral. La verdad que también me gusta mucho su aroma. Me parece que también venían en set. Y estos tres son pedido. Tengo por aquí estos Mítica Lumière. Que son de L'Evelle. Me parece que también esos son pedido. Tengo por aquí estos Impetus. Que también estos venían los dos por 499. Así que una gentecita estuvo aprovechando. Y solicitaron estos dos. Tengo por aquí estas 6 loción corporal de la fragancia Mont Levelle. De hecho creo que tres son de esta campaña. Y tres son de la campaña anterior. Ya que por ahí estuvieron solicitando algunos set. Y no nos estuvieron llegando las lociones. Así que por ahí Levelle las envió un poco tarde. Pero pues ya nos llegaron y ya las tengo ahí para entregarlas. Tengo por aquí estas tres hidratante corporal. De la línea Spat Collection de Levelle. Son también con un aroma a durazno. Y pues nos estuvieron solicitando estas tres. También tenemos por aquí esta Taste Warm. Me parece que esta colonia tiene un aroma a chocolate. Y pues también es pedido. Tengo por aquí de la línea Triple Acción. Esta limpiadora facial. Y este exfoliante. Que también nos estuvieron solicitando. Recuerda que tenemos gran variedad de productos. Para el cuidado de la piel. Y para el cuidado íntimo. Tenemos este jabón de la línea My Moment de Saison. También es pedido. Tenemos por aquí de Essica. Estas dos colonias corporales. Son a base de agua. Recuerden que esta la recomiendo. Para cuando se salen de bañar. Si tienen un aroma rico. Pero nada intenso. Así que se la súper recomiendo. Pues tienen un aroma muy rico. Y tenemos variedad de aromas. De Levelle. Tengo por aquí este Mítica Elixir. Que venía por ahí con la loción en un set. Y es pedido. Y por último. Tengo por aquí. Esta loción de la fragancia Vibranza. Que también venía junto con la fragancia en un set. Y este Mítica. Que por ahí les comenté. Que venía en un set. Junto con la loción. Y el Mini Mítica. Y pues chicas. En esta cajita es todo. Paso a mostrarles la siguiente cajita. Esta cajita viene así. Por lo que puedo ver. En su mayoría. Son la fragancia Fleur. Que por ahí les comenté. Que venía en un set. Junto con la Fleur Icon. Entonces yo creo. Que en su mayoría. En esta cajita. Van a ser solamente fragancia. Tengo en esta cajita. Estas ocho bolsitas. Que me imagino. Que también vienen junto con los sets. Entonces ya las tengo ahí. Para entregarlas. Y tengo por aquí. Este collar y aretes. Estuche de collar y aretes. Que la verdad. No le veo el nombre. Solamente dice. Estuche. Collar y aretes. 022-024. La verdad. No sé. Quien me estuvo solicitando. Este estuche. Pero pues. No lo voy a abrir. Porque pues. Yo creo que es pedido. Y si no. Pues al final. Cuando empaque. Te voy a saber. De quien es ese estuche. Y tengo por aquí. Un delineador. En lápiz. Negro intenso. De Essica. Y pues chicas. En esta cajita. Ya solamente tenemos. 30 fragancias Fleur. Ya las estuve contando. Y son 30 fragancias Fleur. Que como les comenté. Venían junto. Con las 30 Fleur. Icon. Que como les dije. Venían en un set. Y por ahí. Algunos son pedidos. Y otros. Yo los estuve solicitando. Para por ahí. Tener fragancias disponibles. Y pues chicas. Ya tengo por aquí. Nuestra siguiente cajita. Tocantemente sellada. También la voy a pasar a abrir. Y esta cajita. Viene así. Veo que también. En su mayoría. Son catálogos. Así que los voy a estar sacando. Para poder mostrarles. Los productos. Y pues chicas. Aparte de los catálogos. En esta cajita. Son muchísimas bolsitas. La verdad. No sé cuántas. Cantidades de set. Estuvieron solicitando. Así que. No sé si me mandaron. Bolsitas de más. De parte de la empresa. O son todos estos. Los set. Que estuvieron solicitando. La verdad. Que se me hacen. Muchísimas. Pero pues bueno. Ya las tengo aquí. Para empaquetar. Mis pedidos. Y en esta cajita. Tenemos también. Este protector solar. En polvo compacto. Es protección solar del 50. Es de Lebel. Y este es pedido. Tengo por aquí. Este labial. Iconic. Tengo también por aquí. Este. Es el Nocturne Ojos. Que por ahí les comenté. Que me estuvieron solicitando. Todo el set. Entonces. Este venía junto con el set. Y tengo por último. Este. Este esmalte. De la línea Forever. En el tono. Iconic. Que es un. Un tono cereza. Que pues también. Es pedido. Y pues chicas. En esta cajita. Ya es todo. Paso a mostrarles. La siguiente. Y última cajita. Y pues chicas. Ya tengo por aquí. Y nuestra última cajita. La voy a abrir aquí. Esta es la última cajita. Viene súper pesada. Pero creo que incluye también algunos catálogos. Y lo primero que tengo por aquí. Son estas muestras. Que nos estuvieron mandando. La verdad. Que bastantes. De la fragancia. Bleu Intense. Como ustedes saben. Es de caballero. Por ahí se las mostré. Anteriormente. Y la verdad. Que tiene un aroma herbal. Súper rico. La mayoría de nuestros clientes. Ya la conocen. Sin embargo. Por ahí voy a estar agregando. Algunas. Algunos pedidos. Por si alguien todavía. No la conoce. Tengo por aquí. Este mini. Vibranza. Que me imagino. Que por ahí venía en un set. Tengo también por aquí. Estas dos colonias. Con aroma sandía. Es la sandía Shack. De Saison. Como les digo. Tenemos variedad de aromas. En nuestras colonias. Y este. Es uno de ellos. Tengo por aquí. Esta base de maquillaje. Para pieles secas. Es la Forever Hydra. Y estas dos son pedidos. Y tenemos por aquí. Estos dos. Protector solar. Estos son sin color. Pero recuerden. Que también tenemos. Con color. Así que. Tenemos variedad. De protectores solares. También. Para que hagan su pedido. Tenemos por aquí. Estos otros dos labiales. De la línea Forever. En líquido. Y tenemos por aquí. Estos bálsamo. Que antes venían. En una cajita. Y ahorita ya vienen así. Solamente con el plástico. No sabía que eran. Pero son los bálsamo de level. Que también salen súper súper bien. Que de hecho. Por aquí tengo uno. Me mandaron uno. Con la presentación anterior. Y esos dos. Con la nueva presentación. Solamente lo que cambia. Es el empaque chicas. Así que. Pues recuerden. Que ya vienen con nueva presentación. Para que no se vayan a confundir. Pero su presentación anterior. Es así. Tengo por aquí. Un rubor en barra de Essica. La verdad que no he probado. Estos rubores. Espero próximamente. Podérmelo solicitar. Y tengo por aquí. Este iluminador en barra. Que tampoco he probado. Este es de Styson. Y espero también. Poder solicitarlo próximamente. Tenemos por aquí también. Estos dos labiales. De level. Recuerden que venían al 2x1. Venían 2x219. Así que estuvieron solicitando. Esos también. Y tengo por aquí. Este oleo de vitamina C de Essica. Al cual se los súper súper recomiendo. Para hidratar la piel. Sale súper bien. Este. Y también el de level. Y por aquí tengo. Más bolsitas de Styson. Que la verdad. Esta bolsita me encanta. Se ve súper coqueta. Y pues te imagino. Que también venía. Con algunos. Tenemos por aquí. Otro oleo de vitamina C. Chicas. La verdad que. Espero que quienes no han probado. Estos productos. Los prueben. En verdad. Que les ayudan muchísimo. A hidratar su piel. Créanme que desde la primera aplicación. Van a notar la diferencia. Así que nos estuvieron solicitando. Estos dos. Y como les digo. También les recomiendo. El oleo de vitamina C de LD. Tenemos por aquí. De la línea. Triple acción. Este serum anti edad. Que venía en 160. Y por ahí. Nos estuvieron solicitando. Estos tres. Y tenemos por aquí. Estas cinco. Máscaras de pestañas. De Essica. Es la mega full size. Ustedes ya la conocen. Es esta máscara. A prueba de agua. Que no te baja para nada. Las pestañas. Venía esta campaña. En 170. Y pues estuvieron solicitando. Algunas. Recuerden que esta máscara de pestañas. Es a prueba de agua. Se las súper súper recomiendo. Y pues venían. A buen precio. También tengo por aquí. Esta otra. Que es de Essica. Es la multi beneficios. Y pues esta también. En esta cajita. También tenemos. Este hidra color. Mate. Miren nada más. Qué bonito tono. En hidra color. También tenemos. Una gran variedad de tonos. Este es el fucsia. Capricho. Y es un rosa. Súper intenso. Súper bonito. Así que si también buscas. Variedad de tonos. Créeme que los hidra color. Tienen gran variedad. También tengo por aquí. Otros dos labiales. Líquido. Forever. Recuerden que estos también venían. Al dos por uno. Y por último. En esta cajita. Tengo estas tres desmaquillantes. Por ahí había salido una. Pero nos estuvieron solicitando más. Así que tengo por aquí. Estas tres. Ya saben que este. Este desmaquillante. Se los súper súper súper. Recomiendo. Si no lo han probado. Espero que le den una oportunidad. Créanme. Que no lo van a cambiar. Y pues chicas. En esta última cajita. Es todo. Ya lo único que tenemos. Son catálogos. Que como les digo. Me gusta solicitar muchísimos catálogos. Para poder compartirlos. Y así. Poder generar. Chicas. Como les comenté. En un inicio. Estuve solicitando. Un pedido complementario. Y pues. Es por eso. Que ya tengo por aquí. Esta mini cajita. De hecho. Solamente hice este pedido. Para solicitar. El reloj. Que les comenté. Que salió agotado. Y también para solicitar. Algunos agotados. De la campaña. Pero pues. Lamentablemente. Tampoco. No lo surtieron. Y algunos otros pedidos. Que me estuvieron solicitando. Por ahí. Extra. Después de que ya habíamos cerrado. Pedido. Y pues chicas. Así viene la cajita. La paso a abrir. Junto con ustedes. Así viene nuestra cajita. Como pueden ver. Solamente son. Algunos. Product. Y lo primero que tengo por aquí. Es este. Serum. Antiedad. Que por ahí. Me estuvieron solicitando. Después de que se había pedido. Así que lo estuve solicitando. En este pedido. Complementario. Tengo por aquí. Tengo por aquí. Estos polvos. Por. Por. Evert. Ultra. Mate. Que son de level. Tengo por aquí. Este mon level. Que por ahí. Voy a tener. Disponible. Por si alguien me interesa. Tiene un aroma. Súper. Súper rico. Oriental. Floral. Así que. Si alguien lo quiere probar. Mándenme un mensajito. Y con gusto. Paso a mostrárselo. Tengo por aquí. Esta base. Que me había salido. Agotada. Y esta si llegó. Que es la. Pro. Y alurón. Por ahí el tono. Me había salido agotado. Entonces. Qué bueno. Que esta. Si me la pudieron surtir. Y otro producto. Que venía agotado. Y que qué bueno. Que me surtieron. Son estas. Máscaras de pestañas. Que venían en un set. Es la. Magnetic Lash. Por ahí. Me marcaron agotadas. Pero las estuve solicitando. Y si me las surtieron. Y qué bueno. Que venían en un set. Y pues no me gusta. Quedarles mal. A mis clientas. Y tengo por aquí. Este. Sky Pierce. E. Detox. Que también. Es pedido. Al igual que. Este labial de Studio Look. En el tono. Nude Month. Que también es pedido. Y este blush. De Saison. Que pues también. Me estuvieron solicitando. Después de que se repedió. Así que lo solicité. De punto. Con este pedido complementario. Eso es todo. En esta cajita. De pedido complementario. Ahora sí. Paso a mostrarles. Los productos. Que venían. Fuera. De nuestro pedido. Uno de estos productos. Es este cepillo. Alaciador. De Saison. Que es de la marca Gama. Y que la verdad. La marca Gama. Se me hace muy buena marca. Entonces yo espero. Que este cepillo. Salga súper bien. Lo voy a abrir. Para mostrárselos. Rápidamente. Pero pues solamente. Se los voy a poder mostrar. No lo voy a poder probar. Ya que. Que es pedido. Así que solamente. Se los voy a mostrar. Rápido. Y pues chicas. Este cepillo. Viene así. Tiene su cable. Giratorio. Lo cual se me hace súper bien. Por aquí tiene la marca. Que es Gama. Que de hecho. La marca Gama. A mí se me hace súper bien. En cuanto a temperatura. Y calidad. Por aquí tiene. La marca de Saison. Y pues el cepillito. Viene así. Yo espero que salga súper bien. A simple vista. Se ve de buena calidad. Pero pues como les digo. No lo voy a poder probar. Porque no es mío. Es pedido. Pero sí le voy a estar preguntando. A nuestra clientecita. Qué tal le va. El cable. Se ve de buena calidad. Y como les digo. Es giratorio. Lo cual. Se me hace súper bien. Pues se va a poder manejar mejor. Con tu cabello. Entonces. Vamos a ver. Qué tal. Le va a nuestra cliente. Con este cepillito. Como les digo. Se ve súper bien. Y pues. Es pedido. No recuerdo. Cómo se llama. Ese cepillo. Alaciador. No recuerdo. Cómo se llama. Chicas. Pero pues. Venía en el catálogo de Saison. Y pues. Ya lo tengo aquí. Es pedido. Así que. Si tú lo quieres solicitar. Se ve de buena calidad. Yo sí te recomiendo. Que lo solicites. Otro producto. Que venía. Fuera de nuestro pedido. Es este moral. Ena. Y este moral. Viene así. Es de material tipo piel. En la parte de enfrente. Tiene la marca. No le voy a poder quitar esto. Porque pues. Como les digo. Es pedido. Su correa. Es de tipo tela. Entonces. Viene. Para hacerse larga. Y en la parte de adentro. Tiene su forro. En negro. Y no tiene ningún compartimiento. En la parte de adentro. En la parte de afuera. Como pueden ver. Tiene estos dos bolsos. Que están un poco profundos. Y pues se me hace súper bien. Para poder así pues. Dividir. Lo que cargas en ella. Entonces. Este es el moral. Ena de Sison. Es pedido. Y pues ya lo tengo. Aquí para entregarlo. Como pueden ver. Se ve de muy buena calidad. No recuerdo su costo. Pero venía. En nuestro catálogo. De Sison. Otro producto. Que tengo por aquí. Es esta mochila. Tami. De Sica. Esta mochila venía. En un costo. Muy bueno. Por la compra de mi. En fragancia. Me parece que de la. De la vibranza. Y me la estuvo solicitando. Una clientecita. Viene rígida. Como pueden ver. En la parte de en frente. Tiene la marca. De Sica. Por la parte de en frente. Tiene estos. Los voy a quitar. Para que la puedan ver. Tiene estos accesorios. Que la hacen ver. Súper bonita. Y. Tiene este compartimiento. Que pues también. Se me hace súper bien. Pues para vivir. Los productos. Y en la parte de arriba. Pues tiene su cierre. Que se ve muy buena calidad. Y por la parte de adentro. Tiene con su forro. En negro. Y tiene una bolsita con cierre. Lo cual también. Se me hace. Súper. Súper. Bien. Esta. Es la mochila. Tami. Es de Sica. Tiene sus asas. Las puede regular. Y. Pues como les digo. Viene rígida. Se me hace súper bien. El tamaño. Es un tamaño. Medianito. Entonces. Por ahí me la estuvo solicitando. Una clientecita. Y pues ya la tengo aquí. Para entregarse. Otra mochila. Que tenemos por aquí. Es esta mochila. Mandy. De Saison. La voy a abrir. Para mostrárselas. Esta también es pedido. De hecho. Todas las bolsas. Que tengo. Por aquí. Son pedido. Es muy raro. Que esté solicitando. Bolsas extra. Esta mochila. Viene así. Es de material. Tipo tela. Esta pequeñita. Es en tono negro. Y pues. Tiene sus cierres. Sus cierres. Se ve que son muy buena calidad. Para su abrirla. En la parte de adentro. Pues tiene su forro. Si está gruesa. Si se ve resistente. La verdad. Y no tiene ningún compartimiento. Por la parte de adentro. En este lateral. Tiene. Este departamento. Para que coloques. Yo creo que es de material. Y en la parte de adentro. Y en la parte de enfrente. Tiene este otro cierre. Que es una bolsita. Y adentro. No tiene ningún otro compartimiento. Aquí tiene. Esta otra bolsita. Con un broche. Tipo de imán. Y pues. Como les digo. Esta es la mochila. Mandy. No tiene un tamaño. Muy grande. Pero pues. La verdad. Si me gustó. Y su estampado. También está. Super padre. En la parte de enfrente. Tiene su marca de Slice. Y sus asas. Son regulables. La veo en negro. O azul marino. La verdad. Creo que es azul marino. Chicas. Pero pues. La verdad. Está super bonita. Si se las recomiendo. Es la mochila. Mandy. De Saison. También de Saison. Tengo por aquí. Este moral. Que es el moralito. Y lo voy a abrir. Para mostrárselo. Y este moral. Viene así. Chicas. Este. Si es en tono negro. Viene. En la parte de enfrente. Viene. El rubro de Saison. Se ve de muy buena calidad. Tiene este accesorio. Tiene este compartimiento. Con cierre. Que la verdad. Si. Está profundo. Además. De que veo. Que aquí. En la parte de enfrente. Tiene. Un broche. Con imán. Que también. Es otro compartimiento. Entonces. Tiene esos dos compartimientos. Y por la parte de arriba. Pues. Tiene su forro. Es su bolsa grande. Con este pequeño compartimiento. Y pues. Su cierre. Se ve de muy buena calidad. Este. Es el moral. Vito. Es de Saison. Y también. Es pedido. Y. Ya por último. Chicas. Tengo de Saison. Este bolso. Que se llama. Bolso Luciana. Se los voy a abrir. Para mostrárselos. Rápidamente. Y pues. Chicas. Este es el bolso Luciana. Es de material. Tipo piel. Tiene por la parte de enfrente. Este accesorio. Y. La marca. Por aquí. Que es de Saison. La verdad. Que se ve de muy. Muy buena calidad. Y el tamaño. Es un tamaño. Mediano. No es un tamaño pequeñito. La verdad. Que se ve súper súper bien. Solo viene un poquito aplastadito. Viene con esto. Para protegerlo. Y en la parte de adentro. Tiene este compartimiento. Con un broche. Por aquí. Tiene sus ases. Por si lo quieres utilizar. Con una correa. Y en este compartimiento. Con un broche inaltado. Y en la parte de atrás. Tiene otro compartimiento. Es decir. Son tres compartimientos. Porque por la parte. De en medio. Tiene este compartimiento. Con cierre. Que se ve de muy buena calidad. Y en esta parte. También tiene. Su forro. No tiene ninguna otra bolsita. Por aquí. Pero pues chicas. Está súper súper bonito. Este bolso. Que es el bolso. Bolso Luciana. De Saison. La verdad. Que me gustó mucho. Se ve súper bonito. Y de buena calidad. Y pues chicas. Ese fue todo. Nuestro pedido. De la campaña. Número 7. Recuerda. Suscribirte. A nuestro canal. Y si te gustó este video. No olvides. Dejarnos tu me gusta. Si tienes alguna duda. No dudes. En dejarnos aquí. Un comentario. Que voy a estar respondiendo. En cuanto tenga. Un tiempecito. Muchísimas gracias. A nuestros clientes. Por cada uno. De sus pedidos. Por ahí les voy a estar realizando. Próximamente. Algunas dinámicas. En agradecimiento. Y si tú todavía no eres. De nuestros clientes. No dudes. En mandarme. Un mensajito. Recuerda. Que atendemos. Todos. A mis fotos. Y sin costo extra. Así que solicita. Los nuevos. Catálogos. Virtuales. Y pues chicas. Eso fue todo. Por este video. No olvides. En ir a seguirnos. A nuestras otras redes sociales. Por ahí vamos a estar. Compartiendo más material. Y pues chicas. Nos vemos. Hasta el haul. De la campaña. Número 8. Nos vemos chicas.